Bueno amigos, tenemos excelentes noticias en lo que se refiere a tecnología para la neurocirugía funcional y siendo este un tema complejo vamos a dejar que mis invitados, los expertos, hablen sobre esto. Nos acompaña esta mañana el Dr. Martín Aliaga Rocavado, él es neurocirujano funcional. Aline Akhimi, ella es de la empresa Micromar de Brasil. Y Enjico Marcella, él es ingeniero biomédico de la empresa Micromar también de Brasil. Bienvenidos, es un placer contar con su presencia. Comienzo con usted doctor para que nos hable sobre qué es la neurocirugía funcional. Muchas gracias. Bien, de un tiempo a esta parte la neurocirugía ha dado grandes pasos a nivel mundial y felizmente hoy en Bolivia también podemos hablar de que existen procedimientos tan grandes y complejos que prácticamente ya no son un sueño para nuestros pacientes bolivianos como es la cirugía de epilepsia, la cirugía de Parkinson, la cirugía del dolor fundamentalmente que ahora está muy de moda en todas partes del mundo, la cirugía invasiva para los procedimientos o procedimientos invasivos para tratamiento de dolor crónico, dolor por cáncer, etc. Son procedimientos que en realidad hacen y consiguen o buscan dar calidad de vida en diferentes pacientes, por ejemplo, los que sufren de epilepsia intratable, epilepsia que no se puede tratar con medicamentos, son sometidos a cirugías que felizmente los resultados de hoy en día nos expresan la calidad de vida que podemos entregar a los pacientes, al igual que los pacientes con enfermedad de Parkinson o disturbios severos psiquiátricos, por ejemplo. Desde ahora o desde hace mucho tiempo se practica la psicocirugía, que mucha gente quizás no sabe que los trastornos psiquiátricos sí son pasibles de cirugía, son pasibles de procedimientos neuroquirúrgicos y lógicamente hace que estos procedimientos sean los procedimientos neuroquirúrgicos funcionales donde se opera a los pacientes, la mayor parte de ellos despiertos, para tener justamente una interacción durante la cirugía con el paciente y saber exactamente dónde nos encontramos, qué área del cerebro estamos estimulando y que lógicamente nos darán los resultados. Tenemos que estar muy felices entonces por contar con la tecnología, con los aparatos y por supuesto con los especialistas necesarios para poder tratar a la población que necesita estos tratamientos. Aline, háblanos de Micromar, cómo llega Olivia y de qué se trata esta empresa. Sí, Micromar es una empresa brasileña que hace desde el desarrollo de los equipos de neurocirugía y cirugía ortopédica, estamos en toda América Latina, Europa, overseas, toda Asia, estamos muy felices de estar ahora acá en Bolivia para poder tratar de nuestros equipos para toda la población boliviana. Hablemos entonces de los equipos con el señor Marcella, ¿qué tipo de tecnología tenemos aquí en Bolivia? Ok, bueno, estamos traiendo equipos que hasta ahora eran exclusividad de los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, hoy con empresas de Latinoamérica en general desarrollando ese tipo de tecnología, países como Bolivia y todos los países de América del Sur tienen acceso a ese tipo de tecnología. Uno de los equipos que estamos ahí trayendo es el equipo de neuronavegación, que funciona como un GPS cerebral, ¿sí? Te puedes encontrar un sitio dentro del cerebro con una precisión de un milímetro, a veces hasta menor que un milímetro, entonces se tiene que hacer una extracción de un tecido, un tumorecito pequeñito. Antes cuando se hacía la cirugía SENA, esa tecnología, tenía que abrir, sacar un pedazo muy grande de la cabeza, hoy se hace un huequito de 10 milímetros mínimamente invasivo, llegas ahí con un milímetro de precisión. Como una biopsia pequeña. Como una biopsia hecha por neuronavegación o estereotaxia. Si nos pudieran mostrar entonces algunas imágenes sobre la tecnología con la que ya contamos en nuestro país. Claro. Acá hay algunas imágenes, por ejemplo, que mientras el cirugano hace cirugía, puede mirar en 3D, en 2D, en 2 pantallas grandes, por adónde está pasando su cánula o su instrumento cirúrgico. Es muy cómodo para el cirugiano porque antes hacía la cirugía y no miraba nada. Hoy se la mira el cerebro mientras está bajando su cánula. Entonces acá... Una precisión total y una facilidad para el especialista como estamos observando. Claro. Incluso el paciente queda despierto todo el tiempo en esas cirugías. Entonces queda mucho menos tiempo en la UTI. El tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación. Claro. El tiempo de recuperación es mucho menor. Permítame preguntarle. Doctor, ¿usted habla con los pacientes durante las cirugías? Sí. ¿Y qué es lo que importa? ¿Por qué se mantienen despiertos? Es importante durante la cirugía. Por ejemplo, en una cirugía de Parkinson, nosotros tenemos que hablar constantemente con el paciente porque el electrodo que va a llegar hacia determinado núcleo del cerebro va a atravesar algunas áreas que son elocuentes. Quiere decir que están relacionadas con lenguaje, movilidad, sensibilidad, etc. Entonces nosotros tenemos que percibir exactamente por dónde está atravesando. Y para ello nosotros requerimos del paciente que mueva el brazo, mueva la pierna y nosotros tener una evidencia de que el paciente no está teniendo un daño inmediato en ese momento. Y que lógicamente la recuperación y el resultado de la cirugía es inmediato. Quiere decir que en el Parkinson el temblor para en ese momento. En las cirugías, en las psicocirugías, por ejemplo, el comportamiento de los pacientes durante las próximas semanas del postoperatorio también va sufriendo algunas alteraciones en mejora, lógicamente, y que nos permite en muchos de los casos disminuir la medicación, como es el caso de las cirugías de epilepsia o las psicocirugías, disminuir casi a cero el tipo de medicación que toman. O si toman algún tipo de medicamento, ellos que hagan un efecto realmente objetivo en el estado de salud del paciente. ¿Con cuántos aparatos se está abasteciendo actualmente nuestro país? Bueno, en realidad nosotros contamos con un equipo de estereotaxia acá en La Paz, que lógicamente ya por la cantidad de gente, por la cantidad de pacientes, ya no abastece. Es un equipo que no toma cuenta de todos los pacientes que se benefician de estos procedimientos, que son, como nos decía el ingeniero, mínimamente invasivos. Quiere decir, el daño es mucho menor que en las cirugías convencionales de neurocirugía general. Doctor, para finalizar, entonces, hagamos la invitación a un congreso muy importante en donde se podrá compartir el conocimiento de estas tecnologías, además de otros temas, por supuesto. Sí, es importante. Nosotros tendremos la grata presencia de un personal muy calificado en Sao Paulo, en Brasil, del Hospital de Clínicas, el profesor Manuel Jacobsen, que es referencia mundial en el área de neurocirugía funcional y estereotáctica, que felizmente contaremos con su presencia el día de mañana. Y el evento es el día jueves y viernes para todos los colegas inmersos, no solamente en neurocirugía, sino en cirugía del dolor, procedimientos invasivos para dolor, ortopedistas, anestesiólogos, etcétera, enfermeras que, lógicamente, están relacionadas directamente con esta área. La invitación está hecha para que asistan a nuestro evento. Será en el Hotel Camino Real de la calle 8 de Calacoto, donde los esperamos para que compartamos la experiencia y la tecnología con ellos. ¿A partir de qué hora, el jueves y viernes? De las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido tan buenas noticias que queremos destacarla como nuestra noticia positiva del día. Tenemos más en la Agenda TV.